La Cortina Balma decía, genera tensión. Uno es general cuando, me parece a mí, siempre pienso que la manera de ver las noticias, lo que voy a decir no nos conviene a los periodistas, pero la manera de ver las noticias tiene que ser como la manera de ver la vida. Uno en la vida ve que hay elementos de tensión, temas que no tienes resuelto, que te incomodan un poco, que no tienes forma de... y convive con eso. No quiere decir que todo problema termine en una crisis terrible. A nosotros los periodistas nos conviene decir lo del contrario, decir, mirá el quilombo que hay. Bueno, por ejemplo, la relación Cristina-Alberto, ¿hay tensión? Es obvio que hay tensión, pero más que evidente que hay tensión. ¿Eso significa que termina la ruptura? Y no sé, por ahí sí, por ahí no. Y así vos podés aplicarlo a la relación del gobierno con los jueces, a la relación del gobierno con la sociedad rural, a la relación de Gravia con la vida, a la relación de Jairo Stracha con la vida. Ah, sí, ¿hay quilombo? Sí, hay quilombo. Quiere decir que termina un quilombo monumental. Y andás a ver, a la relación de Jami con las milanesas, le salen más o menos, qué sé yo. Ella dice que sí, pero ¿eso quiere decir que termina un lío? No, no necesariamente. Bueno, en el tema, empiezo así como sabio y metafórico. En el tema, respecto al discurso el otro día de Alberto, el primer tema es la tensión que genera la reforma judicial. Ustedes saben que Alberto Fernández lo que propuso es la vieja propuesta de Vélez cuando recién asumió al Héctor Kirchner, que es, ¿tenemos 12 jueces federales? Terminemos con esta pavada. Si hay un montón de jueces penales, juntemos todo y que las facultades que tienen los jueces federales se apliquen para todos los jueces penales. Por ejemplo, juicio de corrupción, no hay 12 tipos que lo investigan, hay 50. Juicio de narcotráfico, no hay 12, hay 50 y así. Y entonces, cada uno tiene menos poder. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que es más difícil de manejar, porque hay mucha más gente. Entonces vos decís, de esos 50 tipos, primero que fueron designados en distintos momentos políticos, con lo cual ni sabés de dónde viene cada uno. O sabés, pero no sabés la evolución de cada uno, etc. Segundo, que son muchos, no son 12. O sea, si querés apretar 50, es mucho más difícil. Y tercero, bueno, sería bueno que el mecanismo de sorteo de las causas, o como fuere, sea un poco más transparente y que no esté digitado. Entonces en eso, vos lo que, idealmente, porque después están todas las tramoyas que pueda haber en cualquier sistema político, idealmente vos lográs que haya un poco más de independencia de los jueces federales. De los jueces federales que ahora son 50. ¿A quién le molesta eso? Y le convence a dos sectores. A un sector son los jueces federales, que te dicen, no, loco, me estás quitando poder. Y otro sector son los tipos que dicen, escúchame, le estás entregando la justicia de independencia. Porque te dicen, a ver, compará, por ejemplo, la reforma de Alberto tiene que ver con el Belis de aquel momento, que era el espíritu del primer Kirchner, el que hace la Corte Suprema Independiente. Después en el kirchnerismo surge otra línea que dice, la justicia es la justicia de las corporaciones o la nuestra. Entonces pongamos nuestra gente, pongamos jueces militantes de la Corte Suprema, dijeron eso. Entonces los tipos que te decían, copemos el Poder Judicial, te dicen, ¿cómo? Esto no es lo que nosotros queríamos. Nosotros queremos copar el Poder Judicial, poner gente de justicia legítima en cada juzgado, en cada fiscalía, etcétera, para que nos responda a nosotros y podamos digitarlo como se llama Ollarvides, tenemos que poner Ollarvides, tenemos que poner gente como Gregorio Dalgón, tenemos que poner gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la reforma judicial, yo no sé si termina bien, no sé si es sabia, no soy un experto en la materia, pero anda por un andarivé intermedio. Entonces vos ves hoy la tapa de Clarín, donde dice que el kirchnerismo duro está desconforme con eso, que lo aplaudían más los de la oposición que los propios. Y vos ves tres páginas más atrás y aparece resistencia a la justicia federal por las medidas. Claro, unos no quieren largar el poder que tienen y otros quieren reemplazar el poder actual por el poder propio. Y me parece que la reforma va por un camino intermedio, insisto, muy parecido al primer momento de Kirchner que hace la Corte Suprema Independiente, que tiempo después, Cristina se arrepiente, aunque cada vez que habla de los méritos de los 12 años de kirchnerismo, hablan de la Corte Suprema Independiente. Entonces veremos cómo van saldando estos problemas. Pero claramente, si vos te fijás lo que era el último kirchnerismo cuando hacía, vamos a renovar la justicia y vamos a elegir por elecciones, el mismo día de las elecciones presidenciales y a los jueces que sean elegidos de la boleta presidencial van a ser todos elegidos para ocupar la justicia. Era, para mí, una visión de la justicia muy distinta a la que se expresa en la reforma judicial. El segundo tema que genera tensión es el aborto, porque ayer salió tapones de punta José Mayanz. ¿Quién cuernos es José Mayanz? Me preguntará alguien que va del tren Sarmiento. José Mayanz es un formoseño, un hombre, a ver cómo decirlo, muy gracioso, muy inteligente, muy voluminoso. Este es...